¿A poco no se ve bien chulito el viscosillo? Véalo. Con su cinturón. Ahorita lo vamos a llevar al Petsman porque tiene una cita con su veterinario. Le tienen que poner sus vacunas para que esté bien al día al 100. Oh, qué chulito. Se quiere bajar del carro porque por allá anda un perrito por ahí. ¡Vámonos! ¿Listo, viscosillo? ¡Vámonos! Ya nos vamos a ir. Pero se me pegó el bebito Fifi y se va a la high school. Miren, viscosillo, ya nos tenemos que ir, ¿por qué? Tienes tu cita. ¿A poco no está bien chulito el viscosito? Vean, ¿a poco no está bien chulito? Vean nomás. ¡Wow! Bueno, pues ahora sí ya los dejo. Porque si no, este se me va a bajar de aquí. Ahí nos guachamos, le irá al liguero porque si no, el viscosillo se va a desesperar. Y se me va a bajar allá abajo y... Otra vez voy a tener que ponerle su cinturón de seguridad. Entonces, ahí nos guachamos y ahorita lo seguimos con otro videito. ¡Ven chivay! ¿Ya te vas, mijo, a la high school? Ahí va el otro, véalo. ¡Vay! ¡Que te vaya bien! ¡I love you! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!